Y este, este, este es aparentemente también es un pleito que hay Es algo, algo que está pasando de un Uber con una persona famosa Ni idea lo que pasó, aquí me pueden ustedes también dar contexto Pero vi que esta historia estaba trending, entonces vamos a ver Este es el reportaje del chismorreo Este, donde nos van a decir un poquito más acerca de la situación A Diana Fonseca, vamos a recordar que fue lo que vivió Para que sigamos con lo demás, nada más vean A ver, vamos a ver No sé qué hacer Ayúdame con esta persona, mira Adriana Fonseca, no, ya quiero ver el video completo Si debe un poquito exagerar la señora, eh, pero vamos a ver No sé qué hacer Ayúdame con esta persona, mira Amiga, ven Acabo de colgar con los redes Amigo, échame la mano Y vengo con un señor que está loco O sea, ¿cuál es el problema? Lo que estoy escuchando es que el Uber quiere que ella se salga del carro O sea, como tengo entendido, ella no está ahí a la fuerza O sea, si el señor está loco Le está diciendo que se baja del carro ¿Por qué no se ha bajado del carro? ¿Por qué sigue ahí arriba? No entiendo Me recogió una cuadra más adelante Me viene gritando Venía casi chocando Cuando le dije que le bajara Me dijo que bajara mi pie De un lugar donde traes el carro asqueroso Ay, le dijo que va Ay O sea, mira Mira qué chico Mira, así es una persona manipuladora Así es una persona que se hace víctima Cuando empiezan a hablar y contarte la historia Y cualquier cosa que los haga ver ellos mal Cuando se están haciendo las víctimas Lo omiten O te echan a ti la culpa Vean lo que pasó Vean lo que dice Vean lo que dice Me recogió una cuadra más adelante Ay, me está violentando Pedí un Uber Y me recogió una cuadra más adelante Ay, ¿cómo voy a... Yo no voy a sobrevivir Es un tramo Voy a ocupar terapia Voy a ocupar terapia Me recogió una cuadra más adelante Tuve que caminar Venía casi chocando Venía casi chocando Una cosa es Estaba manejando muy loco O así Usualmente lo describes así, ¿no? Cuando alguien está manejando De una manera así, pues, erradicada Dice, estaba manejando loco Estaba manejando como loco No dices Venía casi chocando O sea, ¿eso qué? ¿Eso qué significa? Venía casi chocando ¿Casi chocó? O no, casi no chocó Venía casi chocando O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es esa? Esa no es forma de describir Escribir nada Se nota que Aquí se nota que está mintiendo O sea, tratando de ser la víctima Luego, luego se nota Cuando le dije que le bajara Me dijo que bajara mi pie De un lugar donde traes el carro asqueroso Y no de pasos O sea, qué chistosa Empieza a decirlo Cuando le dije que le bajara Me dijo que no me pusiera mis pies Mis zapatos sucios De la calle Me pidió Me dijo que no usara mis zapatos sucios Y los pusiera en sus asientos O donde los tuviera Donde no es el piso Donde no está el tapete del piso ¿Cómo lo voltea? Dice Me dijo que bajara mis pies Donde los tenía No dijo Ni siquiera quiso decir Donde los tenía Porque sabe que si Dice Los tenía en el asiento Los tenía así Ella se va a ver mal Entonces, ¿qué hace? En vez de decir Donde tenía los pies Dice Su carro lo trae asqueroso Tiene vasos por donde quiera O sea, le empieza a decir Mira, no importa lo que yo hice Porque su carro está sucio De todos modos Entonces no merece respeto ¿Oila? Traes el carro asqueroso Es que, vean Cómo lo cuenta Cuando le dije que le bajara Me dijo que bajara mi pie De un lugar Donde traes el carro asqueroso O sea, de un lugar Y traes el carro asqueroso O sea Se está haciendo la víctima Con la persona en el teléfono Le está vendiendo esta historia De abuso y de Maltrato Le pedí Que le subiera Al aire acondicionado Y nomás le subió Del uno al dos Por favor, ayúdenme Tengo calor Uy, uy Dije que soy Adriana Fonseca Que por favor Y me dice Que les distrapa lo Lapa Y que soy racista Digo Desde donde salió el racismo Con un perrito Y me dice Que Gracias Los judos que traen dos celulares Traen un celular Hablando por teléfono Y traen un celular Grabando su en vivo Que desagradable persona Viene pisando todo Haciendo lo que quiere Me puedo bajar aquí En el segundo piso Traigo un montón de cosas Y estoy por Por salir del Del segundo piso Pues nada más Reportándome Afortunadamente Ya todo está bien Agradezco a mis amigos Por el apoyo Y agradezco a todos ustedes Por cada uno De sus mensajes Hice ese en vivo Por Por miedo Por temor A Tenía miedo Dice Tenía miedo Porque Porque me recogieron Hace una cuadra Más lejos Y me dijo Que bajaran Mis asquerosos pies De la calle De su auto A que algo me pasara Por este conductor De Uber Te queda archivado Este video Yo le mando luz Le mando bendiciones A este señor Este No quiero más Rollos Realmente Es triste Que vivamos Pues mucha violencia Mucha agresión Pero que te hicieron Cuál violencia Que te hicieron No entendí Cuál fue el problema Que te recogió Una cuadra Más adelante Y que te dijo Que no le pisaras El asiento Esa fue la violencia Falta de empatía Le dije que se murió Anoche Un tío Murió de mi hermano De mi mamá Y se burlaba Y me gritaba Pero bueno O sea Cuando te estabas Peleando con él Le dijiste Ay se murió Un tío mío Se murió Mi tío Déjame empatía No me grites O sea Esa información O sea Nada más Para hacerte víctima Nada más Para que la gente Diga Ay pobrecita Ay pobre de ti Ay Esto es Clásica manipulación Pero bien mal hecha Yo estoy bien Yo estoy bien Y pues gracias a Dios Se puede hacer Eso en vivos Para estar En vivo Y tener más seguridad Porque ese es el chile Morreo que le respondió El chofer del taxi ¿Fue taxi o Uber? No entendí Viene una persona Le diéndome No se quiere bajar El coche Me está O sea Viene bloqueando Es una cosa Yo Este Voy arriba del carro Voy en el segundo piso Me recogió una cuadra Más adelante Me viene gritando Me venía casi chocando Cuando le dije que le bajara Me dijo que Que bajara mi pie De un lugar Donde traes el carro Asqueroso Y no de pasos Mi coche está asqueroso Me viene gritando Ah ok 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 Gracias Ok ok El taxista o el Uber O sea Tampoco tiene paciencia Para esta persona Gracias Dice que soy racista Le dije que soy Adriana Fonseca Que por favor Y me dice que Le dije que Soy racista Vengo con un perrito Y me dice que Gracias Al perrito No se le ha hecho nada Está hermoso Déjamelo si quieres El perrito No tiene la culpa Le dice La mala es usted No el perrito No meta al perrito Yo no tengo pedos Con el perrito Si quieres Te déjame el perrito Yo me encargo de él Es lo que te digo Ay traigo un perrito Ayúdenme Soy víctima Gracias Gracias Al perrito No se le ha hecho nada Está hermoso Déjamelo si quieres Bueno tampoco sé Si es racismo Tampoco sé Si lo hizo por racismo Que empezó todo este rollo Y fue porque le dijo Que bajara los pies Del asiento Cuando los tenía O fue por otra cosa Pero ella le molestó Que la recogió Una cuadra más adelante Estoy en el viaducto Que desagradable persona Viene pisando todo Haciendo lo que quiere Afortunadamente Ya todo está bien Agradezco a mis amigos Por el apoyo Y agradezco a todos ustedes Por cada uno De sus mensajes No los puedo contestar A todos Y cesen vivo Por miedo Por temor Soy Adriana Fonseca O sea Hello Adriana Fonseca Es conocida Por no ser racista Ella Por eso la conoce Va a decir Andrea Fonseca La menos racista Del mundo Se queda archivado Este video Yo le mando luz Le mando bendiciones A este señor Bueno y obviamente Pues siempre se tienen Que escuchar Las dos partes ¿Verdad? Y el chofer Del taxi Pues muestra El video Que grabó Durante Yo la conocí En un taxi En un taxi El taxi Me la llevó El taxi Me la llevó El taxi Taxista Hace como cuatro años Tres micrófonos Nadie peló El taxi Como que Adriana Fonseca No es una persona Muy famosa Pero mira Al menos le dieron réplica Que bueno Que bueno Que cuente su historia Que cuente su lado Pasajera Hace como cuatro años Desde que mi niña Tenía cinco El juez fue quien Paró todo esto Determinando unas visitas Y convivencias Una pensión alimenticia Y bueno Y poniendo un papel Que no había ninguna Cuestión Este es Creo que Este es el clip Equivocado Estamos muy nerviosos He sufrido Un lapsus brutus Ahora si le voy a apretar Al botón Que tiene que ser A ver Ahora si Aquí está Yo dije ¿Qué pedo? ¿Por qué el taxi Te está hablando De pensión alimenticia? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Taxista Que fue grabando también Mientras iba Adriana Fonseca En su auto Vamos a verlo Dios, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Estoy aquí con una persona Ya saben Trabajo de Uber ¡Ah! Él también grabó También lo grabó A ver Oye, pero sí A ver la barba Dios, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Estoy aquí con una persona Ya saben Trabajo de Uber Que viene todo el viaje Agrediéndome Esta persona Se llama Adriana Fonseca Ay, vi Sí se ve bien mamona Ve cómo está sentada Así de como que ¿Por qué me hablas Uber? Se llama Adriana Fonseca Y viene agrediendo Ya leí que se bajara del coche Y no quiere Ya le habla a una patrulla Me está haciendo Un desastre De día Porque según ella Vengo en Exceso de velocidad En tráfico Pues mira Güey Estás manejando Con el celular Para empezar Ahí ya Rompiendo la ley Ven ver Hay tráfico Y la señora dice Que venía manejando Riesgosamente Ya leí que se bajara Y no quiere Entonces pues Ya le habló A 911 Puso que soy Ay, le habló A 911 señora O sea ¿Dónde están secuestrando? 911 Hazme el favor Casi un pedófilo Y pues Aquí estamos En el segundo piso La bajé Le pedí que se bajara Antes de subir Al segundo piso No quiso Este señor está loco Me está insultando Ahí empezó su en vivo Ahí empezó su en vivo Dije Ya tengo que irte a hacerlo Insultando Todo está grabado Aquí está Aquí está grabado Todo lo que tú digas amiga Me dijo que era un asqueroso Saludos a Casi Venía pisando el coche Nadie te ha dicho que Está grabada la llamada Donde dijiste que el coche Era una asquerosidad Sí, mira los platos Mira todo tirado Mira No amiga ¿Cuál plato? Mira que limpio ¿Cuál plato? Pues amiga Las cosas se ensucian Pues se recoge la basura Mira La basura se recoge Es mi comida Mi desayuno del día Y la señora Le molesta mi desayuno Porque es una clasista Me empezó a decir Que era actriz Que era de los Esas quejas Das a las al Uber Cuando des tu review ¿Eso qué? Porque tenga el carro sucio Que te recogió una cuadra después ¿Eso qué? ¿Eso qué Adriana? Eso no es suficiente Para llamar a 911 Es una línea de emergencia Es una línea de emergencia Esta no es una emergencia Adriana Hazme el favor Hazme el favor Todo el mundo va a ver Que eres gritona Papacito Ahora ya hasta me está ligando La señora El taxista Pues al menos lo tomó Con un poquito de buen humor Al menos Al menos no se puso agresivo Es punto para el taxista Peleando Bueno, obviamente Siempre hay que escuchar Las dos partes ¿Verdad mi querido Esteban? Totalmente de acuerdo Y a mí me suena Viste que le dijo Papacito Desde ahora me está ligando El canal es como de estos Que están así bien groovy Sí Bien relajados Un poco groserito Un poco groserito No le dijo No es mi opinión muy personal Un poco groserito La invitó a bajarse Antes de subir al segundo piso Si no le parecía Sí, pero groserito Yo si me hubiera bajado Oye, imagínate Claro, si tanto miedo tenía Eso sí Si tanto Que habló Que le marcó al 911 Estaba aterrada Estaba llorando O sea, creo que las dos partes El Uber realmente sí Pues sí O sea, tampoco era el más amable Y también pues la presentación Pero esas quejas Se las das al Uber Después de que te bajes Después de que te dé ride Le dices Le das tres estrellas Porque te recogió una cuadra después Y el carro estaba sucio O una estrella Las que quieras No llamas al 911 Y te haces la víctima En tu Instagram en vivo O sea, literal Se siente que su palabra Vale más que la de él Y se siente que él puede Ella puede mentir Que ella puede decir Lo que ella quiera Y la gente la va a creer Porque siempre ha sido así Entonces Si miente de la interacción De lo que pasó Y exagera Y trata de hacerse la víctima Trayendo el tema De que Ay, mi papá se murió O mi tío se murió Y que Ay, traigo un perrito Y ay O sea, me recogió una cuadra después Y ay Me dijo que bajara los pies Este Porque estaba Ay, pero no No te enfoques en eso Tu carro estaba sucio O sea Por las cosas que no Entonces ahí La neta Sí Pues esa persona Yo que tú Si estás cerca de tu vida Pondría más atención En las cosas que te dice Porque puede que Que te esté manipulando Puede que te esté manipulando Con la victimización Que le salió muy fácil Y le salió así muy Con experiencia Si les gustó el video Por favor Dejen su like Y si quieren más contenido Denle clic en uno de los videos Que aparecen en pantalla